Bueno, a ver, a ver, esto, no tengo nada en los pies, voy descalzo, tú, ¿cómo puedo ir descalzado? Ay, este mundo, de verdad, hay cada uno que va descalzo, bueno, a ver, he visto, me ha parecido ver, no sé si he visto un escudo antes, no, 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 veo, tengo alucinaciones, eh, así que vamos a seguir, bueno, entonces, lo que vamos a hacer será una trampa, que se acerque, que se acerque, toma ya, ya domino, eh, siempre es igual, eh, cuando me espero que voy a cagar y a morir de seguida, es cuando mejor me va la profesión, bueno. Vale, bueno, es una magia masiva, me parece. ¿Voy a probar? No sé, voy a probar, siempre se puede probar. Vale, en teoría haría daño a los que tengo a mi alrededor. Hombre, y no está mal. Antes me han matado por estar rodeándome, al arquero digo. Así que no va mal, no va mal, no va mal. Si me rodean, puedo matarlos a todos a la vez, en vez de matarlos uno por uno. Bueno, si es que consiguiera matar a alguno. Tengo muchas cosas de recuperar, mana, mejor gastarlas. Esto es una pasada, eh. A ver cuánto aguanto esta vez. Bueno, me veo preparado para bajar. Creo que estoy preparado, sí. Sí. Esta vez lo estoy dominando bastante, parece. A ver lo que me encuentro cuando abra. Lo sabía. La última vez pasó igual. Me cago en la leche. Pues ahora se van a cagar. You need more mana, sí. Pues ya verás. Voy a mirar a ver que tengo. Para recuperar mana. Sé que tengo aquí. Pero voy a buscar en otro lado. Siempre es bueno buscar en otros lados. ¿Ves qué decía? Está aquí. Acojo esta. Y lo mato de un sablazo. Y a este también. Y por qué no me meto aquí en medio. Y no tengo bajes suficientes para matarlos. Bueno, es igual. Voy a resistir. Sobreviviré. Ay, no, no me gusta esta canción. Bueno. Bueno, vamos a ver. Otro genio. Antes casi nos mató genio. No sé si os recordáis. Bueno, pues esta vez vamos a ser nosotros los... 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 Archienemigos. Mira, voy a cargar. Y ahora sería bueno poder usar... Esto, pero no. No se puede. Pues nada. Vale, estamos un poco... Justillos, eh. Estamos bastante justillos. Vamos a probar... De comer... Javarti. Mejor que me aleje. Bueno. ¿Ves? Por eso lo he evitado. Para que no me matara... Esquivándome. Esquivándome. Esto no es nada. Me ha ido justo, eh. Me ha ido muy, muy justo. Se ve mejor tener cuidado. Uh, cuánto... Cuánto dinero, tú. Por experiencia... Con media vida mejor no... Ya os digo que mejor no bajar. Ay, no pasar por el portal de estos. Vamos a ponernos por aquí cositas. Para recuperarnos la vida luego. Esto no sé lo que es. No sé lo que hace. Ya bueno, nos lo ponemos ahí. Que es el sitio de las varas. Soy el tonto de la vara. Bueno. Vamos. Vamos para allá. Vamos bajando. Es que no sé lo que vamos a encontrarnos, eh. A ver qué es lo que da más, 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 más fuerza. Más fuerza, ya me entendéis, ¿no? Bueno, pues esa espada. Ya nos la ponemos. Mira, vamos a arriesgarnos esta vez. Tenemos para poder hacer magia de esta. Así que, vámonos. ¿Por qué no? No le he hecho daño. ¿Esto qué es? Vaya, timo. Bueno. Y ahora es el momento. Vale. No sé. Vamos a probar esto. Hago daño. Hago bastante más daño. Vale. Ya ves cuánto daño. Será mejor que me... Una de dos. O me arriesgo y le doy. O me escapo. Si me intento escapar, quizás... Eh... Bueno, voy a escaparme. Mira, por los pelos muero. Otra vez, casi por los pelos morimos, chicos. Vamos ahora. Más acuarregia. De que sí. Acuarregia... Es aquello que me tomé. Casi muero. Bueno, que morí. Morí, morí. Madre mía. Esto hay que... Hay que arreglarlo de alguna manera. Ya está. Arreglado. Bueno, por fin. Hemos llegado a una... A una tienda. Vamos a... A vender... Idens. Vale. Vale. Acuá. Todos los acuá los voy a ignorar porque me mató uno y voy a dejarlo ir. Es impresionante como puede valer tanto un trozo de tela. Si es que los hacen de marca, me parece a mí. Bueno. Monterías. En realidad yo creo que la ropa de marca es un rollazo. Que nos han metido para que compremos y nada más. Para que compremos y paguemos como unos tontos por una cosa que no... Que simplemente es una marca. O sea, tío. ¿Qué haces comprando? Pagando tanto por una marca. Bueno. Pero es que es de calidad. No me vale. No es de... No me vale. Que sea de calidad o no sea de calidad. Me da igual. Te abriga, ¿verdad? Sí. Pues una ropa de mercadillo ya te podría valer. Que no, que es... No me vale. Estoy hasta los huevos de los... Bueno. De las tonterías estas. Que nos marcan siempre. Esto que venía... Ah, bueno. Es una cosa que llego pensando. Hace mucho. A ver. Magician robe. Eeeeh... 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 No. 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 Y... Pues... Podría ser útil. Creo que es de bloquear esto. Sí. Capacidad de... De... Bueno, vale. Nos lo vamos a comprar, va. ¿Por qué no? Sí, además era barato. Eh... Ya no sé por dónde iba. Sí. Le tenemos que poner el resto. Vamos a ver. Un zombi. Como... Nos adoro, eh. Adiós zombi. Y hola pingüinito. Mejor que no se despierte el zombi. Porque si se despierta, nos va a violar. Vivos. Digo violar por no decir otra palabra. No, no, no. Bien. Eso ha sido counter. O sea que esto no hace nada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Ya entiendo para qué sirve esto. Sirve para revivir a los muertos. Y que te... Te ayuden. La madre que los trajo. ¡Qué bien! Esto es como la magia... Como el golemático. Que tenía la magia de golems. Y le iba de puta madre. Porque además es como una ayuda que... Que ayuda. Bueno, una ayuda que ayuda. Eh... Sí. Una ayuda que ayuda. Sí. Muy bien. ¡Ea, ea! Ayuda mucho, la verdad. Tener un enemigo que pueda distraer a los demás. Hay un amigo que puede distraer a los demás. El enemigo tiene poco. Bueno, ahora sí que ya... Esto ya está tirado. Menos por este. Que mejor que me deje. Cagando leches. Mira, mira, mira cómo lo mata. Me cago en la leche. Aquí hay que hacer algo. No se puede dejar... Que esto... Que su muerte sea en vano. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde vas? ¿Dónde voy? ¿Dónde vas? Por favor. Me voy a matar, eh. Tengo que encontrar un portal. Tengo que encontrar un portal. Bueno, por favor. Aléjate, eh. Sí, 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 sí. Aléjate, aléjate. No. Ya, 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 ya. No.